Muchísimas gracias Brenda, Jorge Varela, Pocho Mariluán, por acompañarnos en esta presentación tan importante para el Bolsón porque tiene que ver con esta posibilidad de que vuelva el Vox al Bolsón, al gimnasio, que puedan participar todos los vecinos del Bolsón viendo una pelea de primer nivel que ya nos van a comentar un poquito más en detalle es el 6 de julio, eso lo puedo ir anticipando realmente la visión que tenemos desde el municipio del Bolsón es el acompañamiento al deporte al deporte en general, esto habla también del boxeo, del fútbol, de los deportes tradicionales pero tratar de buscar la manera en la cual se puedan hacer eventos de los cuales participen todos los vecinos y puedan disfrutar la familia del Vox que es una familia muy grande en el Bolsón de eventos de primer nivel sabemos que el boxeo y el trabajo que viene haciendo Pocho que ahora estamos trabajando aquí en el municipio del Bolsón es muy importante, que tiene que ver con la enseñanza del deporte pero también con permitir a chicos de nuestro querido Bolsón que se acerquen a una actividad, que se alejen de todo lo malo que siempre decimos y que puedan practicar un deporte de primer nivel con profesores de primer nivel y mantenerse ocupados que es lo más importante así que muchísimas gracias ahora continúa la palabra el secretario de Relaciones Institucionales a cargo de deporte, Jorge Varela Bueno, buenos días a todos darle la bienvenida a nuestra Brenda a la chiquita González a mi amigo acá Pocho Mariluán que muy cordialmente se ofreció para poder hacer este sueño posible acá en el Bolsón cuando estuvimos creo que hace dos meses en el hoyo nos pusimos de acuerdo rápidamente y pudimos hacer esto gracias al CIC que nos dio nuestro intendente de poder traer nuevamente un festival boxístico acá a la zona un festival boxístico de la relevancia que tiene en estar, creo que estamos orgullosos de tener los deportistas que tenemos de tener la Brenda que es nuestra de tenerlo al Gato Antín que bueno, hoy no lo tenemos acá con nosotros porque está ya en otro lugar tratando de hacer carrera que en este momento está en Córdoba al cual también le mandamos un saludo así que bueno, muy contento de poder realizar la revancha de lo que vimos en el hoyo la revancha de una pelea muy dura una pelea muy pareja y que vamos a tener la posibilidad de tenerla el 6 de julio en el gimnasio Américo Torres así que bueno, es invitarlos a todos para ese día esperemos tener un gimnasio colmado apoyando a nuestra boxeadora como fue también en la localidad del hoyo que la verdad que hubo mucho público mucho fanático de Brenda que eso es lo que más nos gustó decirles también que vamos a tener nueve peleas de semifondo que organizó nuestro amigo Pocho acá para poder disfrutar una noche a pleno de boxeo así que vamos a darle la bienvenida en dos semanas más a la boxeadora que es otra boxeadora de muy buen nivel que lo demostró también en el hoyo que es Daniela La Pumita Molina así que bueno, están todos los vecinos invitados y decirles que ya semana, semana y media vamos a contar con las nuevas instalaciones de la sala de boxeo que se nos atrasó un poquito este año pero bueno, se pudo cambiar el techo se le ha puesto luminarias nuevas se está pintando así que va a quedar muy lindo como para que todos los chicos que nos están preguntando día a día cuándo arrancamos nuevamente con la escuela ya después de la pelea de Brenda porque la vamos a poner de lleno a Brenda ahora a entrenar ahí como para que llegue en gran forma y pueda lograr el triunfo que tanto anhelamos arrancaremos con la escuela de boxeo así que bueno, invitarlos nuevamente el 6 de julio a partir de las 9 de hora Gimnasio Américo Torres vamos a estar todos ahí alentando a Brenda